Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy vamos a ver otro de los procedimientos de creación de palabras. Trataremos la composición, o qué son las palabras compuestas. La composición es un procedimiento de palabras que consiste en sumar palabras simples. Acordaros, una palabra simple va a ser aquella que esté constituida por un solo lexema, como estos ejemplos que tenéis aquí, agua o goma, que yo no puedo dividir más porque no existe agua o gomo. O por ejemplo, una palabra simple también puede tener solo morfemas flexivos. Por ejemplo, niños, niñ, lexema o morfema flexivo de género y ese morfema flexivo de número. Por último, una palabra simple puede ser también constituida por morfemas que se denominan morfemas independientes o libres. Siempre serán aquellas palabras chiquitas, preposiciones, conjunciones, determinantes, pronombres... Serían por tanto palabras simples también, morfemas independientes. Bien, las palabras compuestas van a tener una serie de estructuras que se nos van a repetir. Y vamos a establecer cuatro básicas. Fijaos, posa, vasos, para, rayos. En este caso tendríamos la suma de un lexema más otro lexema. En el caso B, no tan solo tenemos dos lexemas, sino que tenemos tres. Es decir, podemos ir acumulando. Serían lexema más lexema más lexema, aunque sea un pronombre. En el caso C, veremos que además de sumar dos lexemas, también tenemos morfemas flexivos. Tenemos puerco, espines, décimo, quinto, porque podría ser décimo, quinta. Sería por tanto lexema más lexema más morfemas flexivos. Y por último tenemos lo que hemos dicho, morfemas independientes, con preposición que conjunción y por preposición que conjunción de nuevo. Por tanto sería morfema independiente más morfema independiente. Estas serían cuatro estructuras básicas que se nos van a dar muy a menudo en la formación de las palabras compuestas. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a practicar estas cuatro estructuras. Bien, aquí tenéis el ejercicio. Se trata de que segmentéis la palabra en monemas, es decir, lexemas, morfemas derivativos y morfemas flexivos, y descubráis cuál de las cuatro estructuras que hemos comentado que puede tener una palabra compuesta presentan estas seis palabras. Os dejo unos segundos y os doy la solución. Bien, vamos a ver la solución. Veamos la primera, aunque, como veis, se trata de un morfema independiente más un morfema independiente, que hemos dicho que sería la estructura que hemos llamado estructura D. Rasca cielos. En este caso tendríamos un lexema rasca y otro lexema cielos. Por tanto, lexema más lexema. Por tanto sería la estructura A. Corre, ve y dile. Corre, un lexema, ve, otro lexema, correr, venir, esta I que sirve para unir y dile. Que en realidad tenemos otro lexema y otro lexema. Son cuatro lexemas juntos. Por tanto, sería, si queréis llamarlo así, lexema a la cuatro. Y sería la estructura B. Verde y negro. Tendríamos verde, partícula I de enlace y negro. Por tanto, lexema más lexema. Como hemos dicho aquí, estructura A. Porque, de nuevo, morfema independiente más morfema independiente. Sería la estructura D. Y por último, saca corchos. Saca lexema y corchos serían otro lexema. Lexema más lexema. Estructura A. Bien, y hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que lo hayáis entendido todo. Que practiquéis con nuestros ejercicios imprimibles en unprofesor.com y que nos sigáis en nuestra siguiente clase. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.